El señor Gabriel Rolón, que fue quien los cazó. ¡Ah, mirá! Gran amigo de Alejandro Fantino, fue el quien, de alguna manera, entre comillas, lo digo, los bendijo, entre comillas. Y lo aclaro, porque como no hubo un sacerdote, y hablo de Gabriel Rolón, después... ¿Y qué? ¿No te puedo bendecir? Yo sí te puedo bendecir. Sí, yo te he bendecido, pues es mi nombre. Me casó muy bien. Por favor, le acuesto que Gabriel Rolón fue quien les tomó el juramento a los dos. Muchos invitados en esta ceremonia. Mucha gente del medio, obviamente. Bueno, Alejandro Fantino lo es. No, pensaba la gente de los colegas, compañeros y compañeras y compañeres de América TV, el bolonqui. Sí, porque por el mismo día se dividieron. Justo el mismo día que tenés todo el año, justo, había anunciado hace varios meses que el 12 de noviembre iba a ser Alejandro Fantino y también Belén Luduella, que es una de las figuras de América, con Jorge Macri. Recordemos que ya se habían casado por civil hace un par de semanas en Bahía Blanca. Fantino se había separado, ya se había casado con Miriam Lanzoni en el 2006, se separó, se divorció en el 2016 y en el 2017 es que conoce a Connie, que como dijo Carlos, lo contamos en el programa, cuando le propuso casamiento en el mar Egeo. Sí, sí, con las palabras. Ahora, los invitados, obviamente, querían, estaban desesperados en un buen sentido, pero por ir a los dos casamientos, ¿no? Y se quería perder las dos grandes fiestas del fin de semana. Y quiero contar que el vestido de ella divino es un diseño de María Goróf, una de las diseñadoras. Pero les hago una pregunta. ¿Eran el casamiento, era mismo horario, similar horario? Bueno, el tema es que en el de la rural, en el de Jorge Macri, hubo tres horarios. A las seis de la tarde, para la familia, recordemos que Belén además tiene toda su familia de Mar del Plata, que vino a la Capital Federal para acompañarla en este momento. A partir de las 19.20 eran para los invitados VIP y demás, y a partir de las 21, para el resto. En el caso de Ale, Carlos, mi amiga Juli Tarrés, que trabaja con Ale en Animales Sueltos, me dijo que había mucha familia de ella, que fue muy anti-casamiento en el sentido, digamos, Todo muy descontracturado. Todo muy descontracturado, que había muchísima familia, que él estaba súper emocionado. Qué bien. Y en realidad vos te preguntabas de la cantidad de gente del medio. Bueno, Ale, por ejemplo, invitó, no sé, a Roberto Leto, con el que él empezó. Tan y mollo. Ah, lo ponés, hombre del deporte. Exacto, gente con la que él empezó. A lo mejor por ahí no tanto, digamos, de la farándula de ahora. Bueno, pero a ver, Pamela David y Daniel Vila fueron al casamiento. Por supuesto, claro. Bueno, tiene que ver justamente con los que él generó un vínculo, o sea, no hizo un casamiento. Exacto. Para la prensa, digamos, para que vayan todos famosos, ¿no? Ale eligió de todas las personas con las que trabajó, aquellas con las cuales generó un vínculo más allá del laburo. Claro, pues Fantino, viste que además él lo expresa, es como cero careta. Sí, todo. Entonces, la verdad que el que invitó lo debe querer, porque si no, no te va. Por lo menos es lo que expresa siempre Fantino, no sé, de parte de Connie. A mí lo que me preocupa, insisto, con los invitados que fueron los dos, porque al primero que vas no te podés picar.